El 15 de enero las autoridades de la Escuela Tomasa Pinel de Benedetto darán a conocer el listado de los niños y niñas que aprobaron la solicitud para matricularse en primer grado. Quiero decirles que la matrícula de la Escuela Tomasa es automática al igual que en otros centros educativos, solo con la variante y es una gran bendición que nosotros ya tenemos toda la matrícula completa. El banco de datos para primer grado de este año lo hicimos en noviembre del año anterior, el cual el día lunes, el día 15, estaremos publicando los nombres que quienes son los que ya están listos para matricular o los que van a ingresar a primer grado. Bueno, recuerde que la Escuela Tomasa tiene espacios pequeños. Para este año 2023 tenemos un espacio de 245 niños diseminados en siete secciones de 35 niños cada una. Y las solicitudes este año anduvieron en 300, 300 y fracción de niños que algunos de repente no van a poder estar por las cuestiones de espacio, no porque no queremos nosotros, sino que es por cuestiones de espacio. El director de esta escuela, Carlos Mario Herrera, dijo que las solicitudes las recibieron en noviembre y la selección se realizó tomando en cuenta lo siguiente. Eso se selecciona tomando en cuenta primero el área geográfica. La ley establece que nosotros tenemos que darle prioridad a aquellos niños que son del centro, especialmente los que viven en la cercanía. Pero nosotros no tomamos en cuenta eso, sino que tomamos cuál es el desenvolvimiento que el niño tuvo en el kinder, si está en el kinder, si viene en un centro educativo o no ha estado en un centro educativo. Y también las edades, porque las edades influyen. La ley establece que el niño apto para primer grado es de seis años y medio. Pero nos estamos encontrando en la actualidad que hay niños que tiene cinco años y ha salido de preparatoria. E incluso hay algunos, nos hemos encontrado con casos con cuatro años y medio. Se hacen algunas excepciones porque quiero ser responsable en esto, pero la gran mayoría seleccionamos niños que tengan seis años cumplidos para que no tengan problemas en el caminar de tercero, cuarto, quinto y sexto. A partir del 15 de enero, en el portón de la escuela Tomasa, estarán pegados los listados de los niños y niñas que podrán matricularse en primer grado. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Gracias!